Yo voy a hablar por aquí Esto te lo vamos a dedicar a todos ustedes, una cosita muy especial Yo te lo quiero dedicar también a María Macías, que es la nueva delegada de Cultura Por haber confiado en mí y porque me quería dar la medalla antes de entrar Así que ya espérate que entre, espérate que entre de delegada y te hacen nada Así que nada, yo les quiero dedicar esto a ellas y a todos ustedes por supuesto A toda la gente que ha venido de fuera y a todos mis paisanos de arco Y a todos mis niños que están aquí también del Colabio de la Nieve ¡Vadale! Siempre decía mi abuelo Que para montar a caballo Que para montar a caballo Hay que volverte a tener su herencia de un caballo El sombrero da, se aliviera, se alivina Lo sabe que he soado, junto al sur a los barrios La vida es tan una benedal, impeyable de división, de división, de división, de división Y en el plazo una barata, se aliviar a grupos en dos a dos años Que para montar a caballo ¡Bravo! El hombre que a mí me quiere, tiene que tener, tiene que tener, el hombre que a mí me quiere, tiene que tener. Se me acalienta en las barras, pa' creer a una mujer, pa' creer a una mujer. Que se cruce conmigo a que me haciera y me da entre las repas, el hombre que a mí me quiere, tiene que tener. Y saber que comprende, apretar que en sus brazos iba a darme a la madre, de tanto que en el hombre, de tanto que en la mujer. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!